Hola Bienvenidos a mi canal Y en este video les traigo Un imitando fotos Tumblr De niñas con más estilo que yo Es un video normal Pero Diferente, la pregunta es ¿Cómo me subí a este video? Que la historia aunque Seguramente No te interesa Estaba yo en mi Instagram Viendo fotos Y comencé a ver fotos de estas preciosísimas Niñas Que ya la verán, así que comencé a guardar Las fotos porque dije, quiero Ser como ellas, quiero imitarlas Porque tienen mucho estilo Vamos a tratar de llegar al nivel de esas niñas Cosa que seguramente no logre Bueno, ya ustedes lo verán Así que comencemos Para esta primera foto necesitaba Una falda blanca Y una blusa roja Con letras blancas Y yo me sentí la persona más orgullosa Del mundo Porque encontré una blusa roja Con letras blancas Quiero que se aprecie mi pelo che Comparado con el de las fotos Me siento Estoy tonta Me siento Triunfadora Claro que fallé Porque la niña tiene el pelo largo Y yo tengo el pelo por los hombros El proceso de la foto No fue tan difícil Lo difícil es ubicar la forma En la que estaba mirando la niña Y su carita Que es preciosa Pero bueno Aquí les dejo el resultado En esta foto El asunto fue un poquito más sencillo Porque era básicamente Pararse en una pared blanca Con el moñito aquí Como si fuera un unicornio Pero la pared de la niña Tiene unos diseños Que obviamente yo no tengo Porque yo solamente tengo Una pared blanca Pero la foto en sí Fue sencilla de hacer Aquí les dejo el resultado Esta foto Fue difícil Porque la niña Tiene 3 kilos de cachetes O 3 kilos de bucha Míralo El pelo Aparentemente fue Como uno de esos moños Que uno se hace rápido Pero que nunca Puede volver a imitarlo Porque como quedó esa vez Más nunca volvió a quedar Poner la forma La cara Como la tenía la niña Era un tanto difícil Esta foto La considero yo El fail De este video Otra cosa Que tenía esta foto Es que el fondo De la niña Parece que Ella estaba en un mueble Gris Cosa que yo No pude conseguir Solamente me paré Frente a la cama Creo que ya entendimos Que no hiciste nada bien Pero Aquí les dejo el resultado Esta foto Esta foto Me encantó Creo que es Mi preferida Creo que es Un niño La foto Si me equivoqué Pues perdón Pero El niño Está en una posición Bastante relajada Cosa que No fue tan difícil De imitar Realmente Simplemente era Acostarse En una sabana Blanca Y una cosa Que fallé bastante Y era mi cabello Ya que yo acababa De lavar mi cabeza Estaba más o menos Como ahora Que lo tengo Pequeñito ¿Sabes tú lo que yo Tengo que hacer Para lograr ese cabello? De ser redamer Con el primer video Así Precisamente No había que Necesitaba tener El cabello grande Su cabecita es pequeñita Y el cabello Es gigantesco Y a mí me resalta Más la cabeza Saqué el pelo Pero Me encantó El resultado de la foto El proceso Para hacer esta foto Eran varios Porque tenía que Tener pendiente La forma De poner los pies La forma De tener una mano La otra mano El pelo La cara Era un conjunto De cosas Me siento tiesa Pero hay un problema Se me quedó La cangurera Segundo Yo creo que ya Rosalina Nada más tiene Dos dienticos Porque yo me río Y a mí se me notan Hasta la muela De mi cabeza Hacia abajo Todo está parecido Pero Lo que falló Fue Pues mi sonrisa No sé Si solamente Tiene dos dientecitos Porque está Bien pequeñita Pero yo no podía Ocultar Mi dentadura Completa Así que Ese es el resultado La próxima foto Es una también De mis favoritas Ella tiene un proceso Especial La bufanda Que ella tiene en la cabeza El trapo El vaina ese No lo tenía yo De esa misma forma Con flores Pero si tenía uno Parecido rosado De cuadros Que también funcionó A la perfección Lo único diferente De la foto Diría que es La forma En la que la niña mira Ella tiene unos ojitos Angelicales Y yo bueno La niña tenía Pintada la carita Así que yo tuve También que pintarme La carita La única diferencia Es que yo no tenía pintura Así que ¿Cómo voy a hacer la foto Si no tengo pintura? Lo que hice fue Recortar papeles Y pegarme en la cara Poco a poco Hasta llegar a la forma La que tenía la niña Me siento pieza Me parezco una estatua Si hablo mucho Se me despega Tírame la foto Tírame la foto Ay no me voy a reír Vámonos Espero le haya gustado El video Las fotos no estuvieron perfectas Pero a mí me gustaron Así que espero Que también le haya gustado Espero por favor Que interactúen conmigo En los comentarios Diciéndome Cual foto fue su preferida Cual foto no le gustó Por qué no le gustó Qué le faltó a tal foto Y así sucesivamente Porque si tuve el video Tú tienes que quedarte callado ¿Por qué? Así mismo Tienes que darle like Si te gusta este video Y suscríbete a mi canal Activando la campanita Para que te aparezcan Los próximos videos Bye Watch me make them bow One by One by One One by One by You should see me in a crowd Your silence is my favorite sound Watch me make them bow ¿Qué?